¿Qué es un evento internacional de alto nivel en Guatemala? Este evento ha sido publicitado, es un evento en el cual ayuda mucho también a cambiar un poco la cara de lo que es Guatemala y en este caso nos representa que aún en las situaciones que hemos estado viviendo podemos tener y recibir a los atletas de otros países y tener un evento internacional de alto nivel. Y don Álvaro, ¿cuáles dificultades hay aún para organizar este tipo de eventos acá? Bueno, bastantes. Hubo un problema en Guatemala, se da una característica muy especial. Los patrocinadores de empresas privadas todavía, por alguna razón, no participan como uno esperaría para apoyar el surf. De tal manera que Azosurf tuvo que hacer ahora un esfuerzo enorme, un sacrificio tremendo para que este evento quedara en Guatemala y tuviéramos la oportunidad incluso de mejorarlo de lo que se hizo el año pasado.